Bueno, hoy vamos a hablar de lo que influye la genética en nuestra piel y en nuestro envejecimiento. Ya sabemos por todos los estudios que se han realizado que el 60% del envejecimiento, de nuestro envejecimiento, depende de nuestra genética y ese 40% restante ya sabéis que depende de nuestro tipo de vida, de cómo nos alimentemos, de cómo cuidamos nuestra piel, de cómo son los excesos de sol, el tabaco, una enfermedad, todo esto condiciona nuestra piel por fuera, pero por dentro tenemos nuestro DNA que ya viene condicionando el futuro de nuestro envejecimiento. Bueno, pues gracias ahora a una serie de trabajos se ha podido conseguir saber cómo podemos nosotros actuar y tener un tratamiento individual para nuestra piel y prevenir el envejecimiento. Da igual que nos hagamos mil tratamientos dermoestéticos, nuestras limpiezas estéticas, nuestros masajes, nuestros rellenos, los peeling, todos los tratamientos que hemos visto de hilos, de hidratación, de prevención, quitamos manchas, todo eso lo hacemos por fuera, pero ¿cómo conseguimos ayudar y potenciar esto por dentro? Pues gracias a un nuevo tratamiento que consiste en que a través de una torunta de algodón vamos a sacar unas pruebas que en el laboratorio nos las analizan y nos determinan nuestro DNA y a través de esa, digamos, análisis que hemos conseguido, vamos a saber el estado de nuestras células y nuestro futuro envejecimiento, cómo va a estar nuestra hidratación, qué posibilidades tenemos de tener más arrugas, de tener más manchas. Bueno, ¿cómo logramos saber el estado de nuestras células y cómo están estas predispuestas genéticamente a lo que son todos los trastornos de envejecimiento? Vamos a utilizar una torunta de algodón, como hemos visto muchas veces en las películas que consiguen el ADN, en este caso la vamos a aplicar en la mucosa labial. Se hace así, hacemos cinco pasaditas, vamos aquí a darle, es sencillísimo. Una vez que hemos sacado esto, la torunta va a estar aquí depositada unos 30 minutos antes de que nos la recojan. Va a estar ahí con toda la información. Una vez que tenemos esta información, el laboratorio va a analizar el DNA de cada persona y vamos a ver el estado del proceso oxidativo, de la hidratación, de todas las que son las posibles arruguitas, las manchas y a raíz de esa información vamos a saber qué necesitamos aportar a esta piel para frenar y prevenir el proceso de envejecimiento. Es un método, fijaros, que nos da la oportunidad de tener un tratamiento totalmente individualizado. Lo que siempre soñamos es tener nuestra crema o nuestro tratamiento cosmético que apoya todos los tratamientos médico-estéticos que vamos a realizar para ralentizar, prevenir y mejorar nuestro envejecimiento utilizando nosotras en nuestra casa un tratamiento exclusivo para nosotras.